Pero para ganarse el cielo están bien las intenciones, pero para vivir en la Tierra tiene que tener resultados, no puede funcionar de otro modo, tiene que tener resultados. Las intenciones se tienen que volver resultados. Los resultados nos desnudan. Muy bien. Los resultados nos desnudan. ¿Cuáles son algunas herramientas que yo, a lo largo del tiempo, estudiando profundamente este tema, practicándolo, enseñándolo, me he dado cuenta y me funcionan? Algunas herramientas que le pueden servir a todos este año y que me han servido a mí y algunas he aprendido de otra persona. Primero, hay que tener ciertos... A mí me funcionan mucho los rituales. O sea, yo tengo ciertos rituales. Por ejemplo, dormirme a una hora y levantarme a una hora. Yo trato de dormir siete horas.